Música Como cada jueves traemos hasta su pantalla la oferta artística y cultural para los siguientes días. Música Para comenzar los invitamos a la obra de teatro Fractales, bajo la dirección de Pausto Ramírez, un texto ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda en el 2011 y se presenta en el Estudio Diana los sábados a las 7 de la tarde y los domingos a las 6 durante todo el mes de octubre. Música Hoy jueves los invitamos a la función de cine En el Hoyo, dentro del ciclo Épica Realidad, que realiza el Museo de Arte Raul Anguiano, una película que indaga en lo interno de las condiciones en las clases sociales, a partir de las 6 de la tarde. Música En este mismo museo, dentro del marco de la Muestra Estatal de Teatro Jalisco 2013, se lleva a cabo una conferencia titulada 20 años haciendo teatro incluyente, con seña y verbo, teatro de sordos, el sábado 12 de octubre a las 4 de la tarde. Música Y para la clausura de la Muestra Estatal de Teatro se realiza la obra ¿Quién te entiende? de seña y verbo, teatro para sordos, el próximo domingo 13 de octubre a las 19 horas en el Foro de Arte y Cultura. Música Hasta aquí nuestro menú de actividades para que salgan a vivir la cultura. Música 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 Música